Música Porque fue muy cara la factura que pagué Y no quiero más Ya con lo que he vivido y con lo que sigo viviendo Es más que asombroso Muy cara, muy cara Entonces, quiero Que lo poco o mucho que me queda de vida Lo quiero vivir en paz Tuve mi talento También, supe ser muy bien las cosas Tal vez, era el hambre que le íbamos a hacer Como ya se ve en mi historia Lo sé, que ya anduve en todos lados También, y que ahora soy más caro Que ayer, que ayer, eso y muchas cosas ¿Cómo olvidar esos tiempos de ayer, por allá, por los ochenta y ni cien A moverme con la mota Y lograrán, que ya anduve en la mota De que me dobletearon el precio y que no me quitaran el sueño Yo sé que ya nunca me volverán a ver Qué bonitos se miran los cerros cuando voy a mi ranchito El rifle no me despego, mis muchachos son masitos Pero con equipo bueno y nada pasó pa' atrás No se creen de las historias que el gran jefe de la noria Siempre se dio a respetar Dame 300 kilos y hagamos negocio 300 kilos Ok mira De acuerdo Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México Ya pagué mis delitos Que me dejen en paz Y ya pagué mis delitos Hay uno de ustedes que me dicen Estoy de acuerdo De acuerdo A la parte delito De acuerdo Para la noche Así que